El nuevo trailer de la próxima película de Pokémon 2018 ya se estrenó a tan solo unos minutos Y déjenme decirles que es increíblemente hippieante Lo primero que podemos ver, o bueno, lo que nos muestran en este nuevo trailer Es que va a estar situado en una ciudad que parece Londres Muy británica realmente, tiene unos efectos muy... Bueno, como se puede ver en el fondo, muy británico También nos muestra en primer plano lo que vendría siendo la nueva compañera en esa película de Ash Que es la chica que vimos al final del primer trailer Aquí podemos ver que tiene un Eevee, como ya es costumbre Últimamente a las Pokegirls se les da un Eevee Bueno, esta también tiene su Eevee, donde está aquí como que jugando con ella Luego nos muestran su nombre en japonés Bueno, creo que es su nombre en japonés Después de eso nos muestran lo que es un señor que parece como español O algo así por el estilo, por su chaleco Que está con un sudogudo, también se muestra lo que es su nombre Luego a lo lejos lo está viendo un chavo Creo que es un chico con el cabello verde y lentes Que trae un chenzi También se muestra lo que es su nombre Y luego a lo lejos también después como que todos están en un mismo lugar Y el trailer nos está mostrando De uno por uno, pero todos están situados en el mismo lugar Luego podemos ver una ancianita que lo representa el color morado Aquí está siendo... Bueno, la están siguiendo lo que es un Merry, un Totodile, un Togepi, etc. Y esta misma los corre Pero luego nos alejamos muchísimo, muchísimo Para ver lo que vendría siendo la Loli de esta película Loli que es increíble porque si podemos ver Tiene como un encaje Tiene como encaje Cosa que se me hace muy sorprendente Que lo haya puesto Pokémon para... Pues para representar una pequeña Loli, ¿no? Tiene encaje Agregando también un punto y aparte Que esta Loli está como que defendiendo algo que... No sabemos qué es En el trailer no lo muestra Tal vez sea el nuevo Pokémon Cerora O su... O algún Pokémon referente a los de la generación No se sabe qué es lo que está defendiendo Porque esta Loli después de que vemos esa escena Como protegiéndolo Esta se voltea y algo dice Como en plan de que ya estás a salvo O que nada te va a pasar Bueno, no sabemos qué es lo que ocurre Pero es un dato muy interesante Que esperemos que Pokémon próximamente revele Qué es lo que es Después de ello se puede escuchar Lo que es el rugido Después de ver el nombre de la Loli Se puede escuchar el rugido de Lugia Que está surcando los cielos Y luego todos los protagonistas O bueno, todos los personajes de aquí Incluyendo a este Ash Miran hacia el cielo Para poder ver cómo este Lugia Se está alejando Por la ciudad británica Esta que parece Londres Y luego vemos lo que es como una montaña Lo que es una montaña Y ya están todos los personajes acercándose Para poder ver Lo que, bueno Creo que están viendo a Lugia De lejos Todos están aquí reunidos Juntos con Ash No sabemos qué papel va a tomar cada quien Algo que es increíblemente Interesante es el hecho De que cada personaje represente un color Que vendría siendo lo que es esta Bueno, la Poké Girl La chava de aquí Vendría representando lo que es El amarillo El sujeto de ese tipo español El rojo El tipo el verde Esta ancianita Que no entiendo Qué papel va Va a tomar en esa película Representa el morado También al final Al final Lo que es atrás de la Anciana Podemos ver también un póster Donde hay como una Representación de Lugia Ahí Minimalista O algo por el estilo Dando a entender que Es una ciudad que está inspirada O bueno Valora mucho a Lugia No es como las islas O el pueblito Que habíamos visto en Pokémon 2000 Al parecer han cambiado Absolutamente Toda la historia Toda la historia Y pues representa mucho Lo que es el morado La ancianita Como les había diciendo La Loli Representa lo que es el rosa Pero lo que cabe también destacar Es el hecho Que no hemos visto todavía Qué papel va a tener Ash En esta película De hecho Se han tomado la molestia De poner a Ash En plan acá Muy misterioso Muy Muy punto Y aparte Por decirlo así Muy raro Realmente lo han puesto Ash De hecho También en el trailer Podemos ver Que nada más se ven Lo que son sus Sus zapatos Que combinan Obviamente con el color De la ropa de Ash Pero increíble Increíble La película No sabemos todavía Qué papel va Como les había comentado Qué papel va a tener Este Lugia También al final Al final De lo que vendría siendo Esta ciudad Tipo Londres Podemos ver También Que eran o no Como tres pequeñas islas Y luego como que hay Una Una tercera Que las conecta Por un puente No sabemos Qué papel va a tener Estas tres islas Si también van a representar Algo No van a representar Algo Si toda la película Se va a enfocar Tan solo en Lo que es En este lugar Podemos ver Que son Pokémon De primera Segunda Y Bueno Nada más De las primeras Dos generaciones No como vimos En la primera película Que había Pokémon De hasta la Cuarta generación Aquí tenemos Pokémon tan solo De la primera De la segunda Pero faltaría Ver gente En serio Qué es lo que nos espera Pokémon También en tres O cuatro días Va a ser el Pokémon Day Donde Pokémon Ha anunciado Que va a mostrar Algo referente Algo importante Falta ver Si son los nuevos juegos Si este juego Si esta nueva película Nos va a dar pistas Del nuevo juego De Pokémon Que va a ser En Pokémon Switch Que ya por el nombre Pokémon Switch Va a ser la Nintendo Switch Si en esta película También va a aparecer Serora No hay ninguna pinta Estoy viendo Como pueden ver Aquí en las imágenes No hay ninguna pista Del Pokémon singular Como ocurrió Con la película Que era Marchado Aquí no Estoy Empecé a ver bien Lo que son las imágenes Y no hay ni un inicio De que De que vaya a haber Otro Pokémon Lo que es Serora Está todo inspirado Totalmente De la primera De la segunda generación Pero bueno gente Eso es lo que hay No he puesto El trailer completo Pueden buscarlo Les voy a dejar El link Para que vean El trailer completo Pero Todas las imágenes Que les estoy mostrando Prácticamente resumen El trailer En su totalidad No muestro el trailer Por el derecho Por el copyright De Pokémon Creo que un tipo Lo subió en YouTube Y inmediatamente Se lo tumbaron Pero bueno gente Me encantaría saber Su opinión Al respecto Aquí en los comentarios No olviden Seguirme En mis redes sociales Y suscribirse Para que no se pierdan En una nueva noticia De Pokémon El hype Está hasta el máximo Y hay que ver Que nos depara Pokémon Les mando un fuerte abrazo De parte mía De Pikachu Sueñen Con mi voz Por dios Es que ese encaje De salud Es increíble ¡Suscríbete al canal!